Ni que me llores ni me suplique, vente en mi que no es culpa mía que te critique Tras colaborar con Bizarra, Shakira logró sumar un nuevo hit a su lista, uno que claramente está dedicado a Gerard Piqué y a su actual pareja Clara Chía. Y es que este tema llegó, en tan solo 24 horas, a las 14 millones de reproducciones en stream por Spotify, lo que lo catapultó con el más grande debut en la historia de la música en español en esta aplicación. Sin embargo, tras el éxito de la Bizarra Session número 53, todavía quedaba la duda de cómo Shakira llegó a Bizarra, el destacado compositor y productor argentino, y según revelaron en Despierta América, fue su hijo mayor Milan, de 9 años, quien le aconsejó a su madre trabajar con el argentino. Vale acotar que Milan, el mayor de los hijos de Shakira y Gerard Piqué, previamente ya había tenido un momento mediático y esto fue cuando fue a un stream de la Kingsley junto a su padre, donde mostró su talento con el micrófono y compartió con youtubers famosos como Ibai Llanos y DJ Mario. Pero no te preocupes, ¿sabes por qué? Porque si marca un gol a todo el mundo, disfruta verte la celebración, ¿ok? Entonces solo con un gol me da basta. De esta manera, nosotros llegamos al final de esta nota, no te olvides de suscribirte, de darle like, eso me ayudaría mucho, esto es The John News.